¿Por qué el gobierno de Petro quiere culpar al exministro Alejandro Gaviria de los problemas que tiene la salud de Colombia? En medio de la incertidumbre sobre si se aprueba o no la reforma a la salud por parte del gobierno de Gustavo Petro, salió a deber el exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien fue acusado por la ministra Carolina Corcho de ser el culpable que el sistema de salud en Colombia esté en crisis. Según la ministra, el sistema de salud viene quebrado desde que Alejandro Gaviria era ministro. Las dificultades económicas de las EPS se empezaron a registrar en esa administración y que para la época los cuadros y las cifras de la superintendencia ya mostraban el desplome financiero. Alejandro Gaviria, cuando fue ministro de salud, sabía de las malas finanzas de las EPS, indicó Corcho. Además aseguró que hay advertencias como documentos de la Contraloría General de la República sobre la insolvencia. Ahora indicó la titular de esta dependencia que Alejandro no está siendo honesto con sus apreciaciones académicas sobre la reforma a la salud. Él sabe muy bien que el sistema hace muchos años registró la quiebra, señaló Corcho. La ministra dijo que es fantasioso que la crisis de salud se dio al llegar Gustavo Petro a la presidencia. Queda la pregunta, ¿quién es el culpable de la crisis que vive el sistema de salud en Colombia? Muchos han manifestado al conocer estas acusaciones de la ministra Corcho que ahora es muy fácil echar al agua astucia a los demás, como en el caso del exministro Alejandro Gaviria, pues que sean las autoridades correspondientes las que señalen él o a los responsables.